Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión estamos en el Centro de Convenciones, acá desde Costa Rica, para presentarles la feria viajera que se lleva a cabo los días de ayer, sábado 15, y el día de hoy, domingo 16 de julio del año 2023. En esta feria vamos a encontrar diferentes stands con un montón de información y de magia para sus viajes Disney. Así que si su sueño ha sido visitar este lugar mágico, definitivamente tienen que quedarse en el video. ¡Iniciamos! Bueno y les voy a contar que estamos aquí en el Centro de Convenciones, en la Feria Viajera, y por aquí tengo a una invitada súper especial. Ella es una expositora de todo lo que está pasando por acá con respecto a los viajes, pero bueno, ya voy a dejar que ella se presente y nos cuente lógicamente de todo lo que tiene con respecto a esta magia Disney. Sí, bueno, primero que todo, muchísimo gusto a todos, Steve, muchas gracias por visitarnos. Nosotros somos viaje mágico y somos expertos planeando viajes a Disney y a Universal. Ya saben que con nosotros tienen la fotografía totalmente gratuita y precios totalmente oficiales. Ok, bueno, y por aquí tenemos un stand súper bonito. Yo voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver un poquito más. Y ya saben, si quieren información sobre Disney y todo este mundo mágico, yo les voy a dejar por aquí abajito las redes sociales también de Viaje Mágico para que los puedan seguir. Muchas gracias, Katy. Un gustazo. Un abrazo. Chao. 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 Aquí tenemos a Pri, bueno, ella se va a presentar de Viaja con Pri y nos va a contar un poquito acerca de todo este mundo mágico que nos puede acompañar para visitar Walt Disney World. Hola, hola, mucho gusto. Yo soy Pri de Viaja con Pri y lo que hacemos es planeamos sus viajes lo más personalizados posibles para que ustedes conozcan. En realidad es como enseñarles y que le vayan a sacar el máximo provecho a todos los parques, ya sea en Orlando, California o incluso en París. Ah, buenísimo. Para todos los parques. Para todos los parques Disney y también los de Universal que están ahí para aprovechar. Ok, buenísimo. Toda la asesoría. Sí, le decimos qué hacer, el listado de atracciones, dónde subirse, qué horarios, darles mejores recomendaciones, qué día ir a cada parque, a qué hora sirve a cada parque para sacar el provecho y demás. Ok, con esa información buenísima les vamos a dejar aquí abajo las redes sociales de Pri para que ustedes puedan seguir viajando con Pri, ¿cierto? Sí, así es. Y puedan ser parte de todo este mundo completamente mágico de Walt Disney World. Gracias, Pri. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Bye. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo. 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 y seguimos en la feria viajera y tenemos más información acerca de la magia disney acá desde costa rica por aquí tengo a jorlen y cierto y ella nos va a dar la bienvenida y se va a presentar pura vida mi nombre es jorlen y nosotros somos loquiticos por los viajes así es como nos pueden buscar en instagram y en facebook somos agentes certificados en todo lo que es disney pero también universal manejamos también distintas navieras entre ellas obviamente disney cruz line hoy el caribbean entre otras aquí buenísimo entonces si la gente también quiere saber sobre cruceros pueden buscarlos a ustedes eso sí loquiticos por los viajes ok les voy a dejar en sus redes sociales por aquí abajito para que ustedes después puedan buscarlos y por supuesto que puedan cotizar con ellos porque es una súper opción para poder viajar a walt disney world y poder vivir toda esa magia completamente increíble que nos ofrece este orlando y también ofrecen también ofrecemos en california y dine lampari buenísimo bueno yo le mi un abrazo pura vida muchas gracias chao bueno gente ya lo último del recorrido por esta feria viajera acá en el centro de convenciones en costa rica nos lleva hasta la magia nuevamente disney con ese mi amigo juan pablo juampa este bueno yo creo que ya la gente que el canal te conoce pero si tú estás haciendo una rifa ok acuérdense para empezar poniendo se me olvida acuérdense que estamos en mi perfil de juampa magia juampa.magia yo estoy haciendo una rifa de unas orejitas de mí que formaron parte del 50 aniversario que me trajo aquí entonces las vamos a rifar en conjunto con dos entradas bueno una entrada doble para ir a ver el espectáculo de fantasía musical entonces eso es lo número uno ahora sí algún número que quieras ok buenísimo este bueno si tengan presente esa ese sorteo aparte bueno estoy viendo que por acá tienes también un sorteo contarnos un poquito cuál es la dinámica para la gente que vino el día de ayer sábado cierto y hoy domingo como queríamos llamar atención aquí en la feria viajera le dijimos a la gente que si venía y nos dejaba sus datos iba a poder participar en dos sorteos y pues te conoces super bien la tienda de disney allá en disney springs que es enorme nos trajimos unos regalitos de allá y ayer sorteamos uno hoy se sortea otro para cuando usted salga que van a ver ya posteado quien se lo ganó y ha generado mucha 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 gente gracias por estar por acá yo le voy a contar rapidísimo que si ustedes quieren viajar a disney pueden contactarnos a nosotros somos espectro esto es una agencia que está ubicada en orlando entonces todo lo que trabajamos directamente con disney entonces las tarifas los trajetes entradas hospedajes hoteles todo lo que tenga que ver con disney ustedes lo pueden encontrar sus personas en espectro travel pueden seguir espectro travel en instagram y ahí pues les vamos a dar toda la información que ustedes en su canal todos los que trabajamos con espectro somos magic players yo estoy con fampa.magic y mis compañeros acá les voy a dar las direcciones a mí para que les puedan seguir y encantadísimos de poder atenderlos de a disfrutarles a que vayan a disfrutar de la magia de disney tanto como la que steve les pasa enseñando montones de vídeos pues nosotros les ayudamos a que ustedes vayan y disfruten todo eso y pues por supuesto si todavía no eres parte del multiverso disney te dejo por aquí mis redes sociales para que nos sigas en facebook en instagram y por supuesto en nuestro canal de youtube suscríbete y se parte de la magia disney